Venga, vamos a montar una vestida Joder, la madre que nos parió Voy a correrme, da buena cuerda No puedo hacer nada mejor Los héroes con los que has perdido Están en tu imaginación El tiempo que te hace mucho más corto Al te dar la vuelta a la situación Su arte negra no pudo ayudarte Estabas fuera del guión El tiempo que te hace más corto Al te dar la vuelta a la situación Su arte negra no pudo ayudarte Estabas fuera del guión Me pidiendo a toda velocidad Has esperado un buen final El futuro está cerca de prisa ¿Dónde lo recorrerás? Por las goteas de cristal No sabes dónde mirar Aburrido y al escuchar Aburrido y al esperar Sal a la calle No te quedes sin casa más Búscate la vida Buscando por qué luchar Sal a la calle No te quedes sin casa más Búscate la vida Buscando por qué luchar 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!